Música Esta es nuestra primer carrera de la tarde señores Por el lado de la vara la reina del norte Por la contra la chica 2.40 Corren 180 yardas 160 yardas Corren 180 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 yardas ¡Vamos! Las carreras de caballos Como dejan emociones Nuevo Leon y Tamaulipas Traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras Que ya les pesa el nombre En ese rancho el tejano Que ustedes ya conocen De color prieto el borrego También el dorlan señores Con ellos Cervando Cano Juega contra los mejores Estado de Tamaulipas Cuadra estrella representa En cuatro cuarenta yardas Al delfín meten en puertas Con el martín y la niña Retan a todo el que quiera Volvamos a Nuevo León Esa cuadra del rodeo No han podido ganarle Algo abuso rey misterio Tienen una yegua impica Es la palusa por cierto De la cuadra la esperanza Trae ligero al tracalero Almentado Chacanuga La confianza se la dieron Con el gato y el pilate A nadie le tienen miedo Música 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 ¡Gracias!